Estudiantes del Instituto Grajo Técnico, bienvenidos niños y niñas. Y también está ya el profesor Alfredo Bravo, con el cual vamos a, no revivir, pero vamos a revisar un poco ese programa tan traumático que tuvimos. Y me voy a pasar un poquito de las 12, pero ya previamente, no estoy infringiendo ninguna norma esta noche porque después tenemos que hacer un poco el final de este aniversario, así que nos vamos a pasar unos minutos. Están acá, en este bloque, miembros de la agrupación Hijos. La agrupación Hijos, el sábado pasado, hizo una manifestación en Escobar de repudio, ¿está bien? De repudio al intendente Patti, a canteato Patti. Creo que tenemos algunas imágenes. Ahí que dice, ahí dice, un escrache para Patti. ¿Facundo fue un escrache para Patti? Bueno, fue una marcha por Escobar. Nosotros salimos desde la entrada de Escobar, marchamos, más o menos deben ser unas 8 o 10 cuadras, hasta el frente de la intendencia. Y ahí hicimos un acto de repudio. Estuvieron las hermanas de Cambiasso, estuvo la última mujer de Pereira Rossi, estuvo uno de los hijos de Goncalves, estuvieron las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, así fue la actividad. Más que nada nosotros, estaba la policía muy estrechada, con gases y con todo, dispuesto a armar una provocación, pero bueno, nosotros no le dimos cabida a la provocación, hicimos el acto y nos fuimos. Bueno, nosotros hicimos esta actividad porque lo que nos preocupa profundamente es todo el discurso sobre seguridad que vienen bajando los medios masivos de comunicación y los partidos mayoritarios, en el cual se obvian las causas de la violencia de la descomposición social, ¿no es cierto? Que son, bueno, en primer lugar la desocupación, el desamparo de la salud, los salarios de hambre, la decadencia de la educación, y en la cual la solución mágica a todo esto es declararle la guerra a los pobres y reprimir el resultado. Esto es Ramallo. La masacre de Ramallo es un claro resultado de toda la arenga que vienen haciendo los partidos mayoritarios, el metróbala de Rucau, los escuadrones de la muerte de Pati. Pati fue subjefe de un balcón. ¿Y cómo viven? Bueno, y también de la Rueda y de la Mejide, que también arengan por más policía asesina, sin decir que es la policía de Camps y de Checola, sin decir que es la policía federal de la AAA. La que puso la bomba en la AMIA, la que asesinó cabezas. Ahora, ya que mencionaste a la Mejide, que en el fondo tiene también un drama muy parecido a los dramas que han tenido ustedes y sus familias, ¿se están desilusionando a la Mejide ustedes? Eh, nosotros de la Mejide nos... Nunca tuvimos desilusiones tampoco. Exacto. Digamos que a partir de la alianza con Ulloa, la alianza que hace el frepaso con Ulloa, nosotros claramente vimos hacia dónde iba el frepaso. O sea, entre Ulloa y Pati no hay diferencia. Este sábado, este, el Chacho Álvarez va a ir con De la Rúa a plantar un arbolito en el predio de la Fiesta Nacional de la Flor. Yo lo leí en el diario de Clarín. En la marcha que hicimos nosotros el 25 hubo más de 800 personas. Sin embargo, aparece en Clarín una nota con fotos sobre la Fiesta Nacional de la Flor y sobre la actividad nuestra muy poco. Nación cubrió más de Clarín que de página 2. Julio, ¿cómo viven ustedes el hecho de que Pati lo votan? Es decir, en Escobar ganó, tiene amplia mayoría y no va a ganar en la provincia de Buenos Aires, pero tiene un respaldo relativo, ¿no? Sí, también está Bussi. Hay varios asesinos que gracias a la democracia que se plantea desde este sistema, hoy por hoy pueden estar gobernando una ciudad. También es verdad que Bussi hoy por hoy se tiene que ir porque el pueblo lo está echando a patadas. Esto también es parte de la realidad. Y me parece que tiene que ver también con lo que decía Facundo anteriormente. El discurso que está circulando sobre la sociedad con respecto al tema de inseguridad es insistente. Por ejemplo, hoy se habló durante toda la noche sobre la justicia, la falta de justicia, y usted caracterizó, por ejemplo, esta década como una década en la que las víctimas dejan de ser pasivas. Si bien coincido en parte, me parece que hay otra cuestión. Si las víctimas dejan de ser pasivas es porque la impunidad sigue activa en esta sociedad, porque la impunidad permite que, por ejemplo, uno siga gobernando, como dice el presidente, un personaje siniestro como es Rucao, que en el 75 autorizó a las Fuerzas Armadas a reprimir, a exterminar a la guerrilla. Tenemos intendentes como Paty, que ha asesinado, ha torturado, y además sin sonrojarse lo dice abiertamente. Y la gente, lo más terrible es que lo vota por esto, y el partido justicialista lo incluye dentro de sus listas por esta misma cuestión, la mano dura, la necesidad de mano dura. Y me parece que hay... ¿Qué hace uno, por ejemplo, si uno acepta el principio democrático, no? Bueno, uno puede decir... No, si uno aceptase el principio democrático, estarían en la cárcel. Si uno dice, bueno, Buse tendría que estar preso, ¿no es cierto? Una vez que no está preso y la gente lo vota, ¿cómo reacciona uno? ¿Cuál es la reacción? Bueno, la gente lo votó en un momento y ellos lo están echando a patadas. Bueno, entonces es por eso de democracia lógico, ¿no? La gente vota y después uno se desencanta y deja de votar. Acá el problema es que estamos viviendo no un proceso de democracia lógico y abstracto, como usted lo plantea, sino un proceso democrático que se basa en los cementerios, en la muerte, en la tortura, en la desaparición, en 30.000 desaparecidos. O sea, esto no surge de la nada. Es muy fácil decirse democrático, o como usted inclusive plantea en muchos programas, hacerse el democrático. ¿Cuándo ganaron? Porque ustedes ganaron. Bueno, el programa que hoy planteó usted, esta década en donde usted nos paseó por una cantidad de crímenes y cosas a ver, es su país. Es su país. Es el país de Grondona. Es el país que usted logró imponer a través de su discurso, que la clase política... Es poderoso que soy, ¿eh? Es que sí, sí, usted tiene poder. Usted tiene poder y lo usó en determinados momentos para justamente hacerle propaganda a dictaduras militares, o participó en dictaduras militares usted mismo. Y usted le da cabida a toda una clase política que exija ese peso de terror y de sangre. Y entonces esa democracia en abstracto no existe. Acá se fabrican candidatos como quien fabrica o vende un shampoo o una gaseosa. Esos son los candidatos que hay. Y el programa que usted planteó sobre inseguridad, sobre los casos aberrantes y sobre los problemas, deja una gran pata afuera, que son la cantidad de decenas y centenares de argentinos que tienen trabajo, que sufren de hambre, de marginación. Usted no plantea ese tema, usted simplemente plantea el problema de la seguridad, ¿por qué? Por esa agenda de campa... Por esa agenda de campa... Pero eso es agenda de campa... El empleo se ha tratado acá en el programa, pero bueno, no tenemos la discusión. Está bien, pero eso es... estamos 20 días de la selección. Pero no me interesa... A mí sí me interesa. A mí me interesa, más que estos juicios sobre mí, que por supuesto es negativo... Por supuesto. ...abarcas a mucha gente en lo que estás diciendo. Claro que sí. Por ejemplo, Alfonsín. Claro que sí. ¿Lo abatás también a Alfonsín? Sí, pero imagínese, Alfonsín con un punto final y la obediencia... ¿Quién queda del otro lado? Te pregunto... Alfonsín con un punto final y la obediencia de vida, que dejó en libertad... ¿Entonces quién queda? No sé, preguntémonos entonces, ¿quién queda? Todo ese inmenso pueblo, que usted mismo incluso dijo, sale a protestar, ¿por qué? Porque impávido realmente, no recibe este sistema de los políticos, nada. Recibe palos, recibe muerte, recibe hambre, recibe promesas que después no se cumplen en las campañas electorales. Eso es lo que recibe este pueblo. Ahora, yo no sé si no te dice nada, que tu arco de condena es tan amplio, tan amplio, que... Bueno, a mí mándame al infierno, no hay problema, pero mandás al infierno a todo el mundo. Es decir, ¿quién te queda? ¿De este lado quién te queda? ¿En quién crees? Decime un nombre. Somos tres acá, igual. No, igual ahí tienen una que una. No nos confiamos en el pueblo, por supuesto, todo lo que sea. Pero el pueblo lo votó a Patín Escobar, que es lo que te estoy diciendo. El pueblo lo votó a Buzzi en Tucumán. La mayoría de... Lo va a votar a Graciela o a Rucaufe en la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 seguramente. Por eso te digo, ¿cuántos quedan del otro lado, me entendés? Es el otro lado. Que de la inmensa mayoría de los argentinos. Es una imaginación tuya. No, no es una imaginación. ¿Cómo los contar? No, han destruido al argentino. Ustedes han matado a la inmensa mayoría del pueblo argentino que quería cambiar las cosas. En la Argentina no hay 30.000 desaparecidos en vano. En la Argentina no se torturó y se violó y se secuestró en vano. Perdóname, vos no podés, no podés decir... Cuando usted descabeza el movimiento popular como se hizo en la Argentina, es lógico que surgen los Alfonsín, es lógico que surgen los Pati, hasta que el pueblo construye sus nuevas respuestas, le lleva un tiempo. Por ahí este es el proceso del pueblo argentino de construir sus propias respuestas. Este mismo pueblo que usted señala que sale a la calle a protestar porque no hay nada, porque no le dan nada. Votará algún candidato seguramente, pero no le van a dar nada. Bueno, ahora comprendo por qué no me diste la mano. No, no le doy la mano porque... Yo sin embargo te doy la mano. Y yo no. Yo te doy la mano y vos no me das la mano. Yo tengo principios y no le doy la mano a cualquiera. Quizás es la gran diferencia que hay entre nosotros. Está bien. Usted le da la mano a los militares, a los represores, a los empresarios... Y te doy la mano a vos. Y yo no te la doy a ellos. No somos lo mismo, no somos lo mismo, brondona. A ver, si nosotros no somos lo mismo que los militares... Usted si viene a Pati acá le da la mano. Si viene a Pati acá le da la mano. Javier Calderón, por ejemplo, se planteó que se hablaba de secuestros extorsivos... ...y se acusaba a la guerrilla colombiana de la FARC de secuestros extorsivos. Y lo que Javier planteó claramente, como nosotros lo planteamos en Colombia de ahora... ...como en la Argentina desde hace mucho tiempo y también ahora intacto... ...gracias a las leyes de obediencia de vida, punto final e indulto... ...el Estado es el único represor. El Estado es el que ha instalado un discurso de muerte en nuestra sociedad... ...y eso es lo que nosotros combatimos. No somos lo mismo. Ni aún si mañana en otra situación se decidiese a retomar alguna otra forma de lucha... ...que en algunas otras décadas fue abrazada por este pueblo... ...ni aún así nosotros seremos igual que los asesinos, los militares... ...y todos los que sostuvieron el plan que se instaló en la Argentina desde el 76 en adelante. Si te puedo hablar. Para terminar quería decir una cosita. Quería, o sea, denunciar en relación a la campaña de seguridad, retomando el tema... ...¿por qué dije que guerra contra los pobres? Porque, por ejemplo, María Julia, ¿qué pasa con María Julia? Con Angelosa en Córdoba, ¿qué pasa? Con Menem en Anillaco y, bueno, con el tráfico de armas que hicieron los militares con el gobierno... ...con todos los negociados, con esos chorros y esos asesinos, ¿qué pasa? ¿Qué le proponemos? ¿Las balas de Rucau? ¿Los ecuadrones de la muerte de Paty? ¿Cuál es la propuesta que tienen? Porque, digamos, a Paty lo está financiando Pérez Compán. Gregorio Pérez Compán es el que le está poniendo la plata, el que lo está bancando, vive en Escobar... Y, bueno, con el grupo económico, usted lo sabe perfectamente. Usted sabe que los grupos económicos financiaron el genocidio en la Argentina. Si puedo decir algo, te voy a decir que yo creo que la gran mayoría del pueblo argentino quiere justicia. Estoy totalmente de acuerdo. Quiere que haya jueces en serio. Estoy de acuerdo que no los tiene. Ahora, lo que yo opino modestamente, ¿no?, con ustedes, es que si vos extremas mucho tu posición, ¿no es cierto?, te quedás solo. Es que los que la extreman son los que gatillan contra los jóvenes... No, pero yo te pregunto, si vos los metés en la misma bolsa... A mí me teme la bolsa, pero metelo a Alfonsín, a García Fernández Mejía, a la Alianza, a Alfred Paz... ¿Pero por qué no los vamos a meter en la misma bolsa? Si todos tienen que ir a Nueva York y a Washington a rendir cuentas de que son buenos candidatos. A mí esta misma bolsa con Alfonsín me honra. Si me metés con Alfonsín, a mí me honrás. Si me metés con Graciela, me honrás. Y todos continúan el mismo plan económico y las mismas políticas represivas que de la dictadura. ¿Por qué no los vamos a meter a todos en la misma bolsa? O a alguno de esos políticos le dio algo al pueblo argentino. Se ha aumentado la deuda externa de forma sideral. Se ha aumentado la represión de forma sideral. Se ha aumentado la desocupación de forma sideral. Se ha aumentado la corrupción de forma sideral. ¿Qué nos han dado ustedes? Bueno, yo no tengo más tiempo. Si ustedes me permiten, voy a terminar con una frase liberal. Nosotros queríamos decir una cosita. Sí. Antes. Y después no. No, queríamos aclarar que nosotros venimos acá, porque nos necesitamos aclarar, a hablar con la gente que escucha este programa. Muy bien. No, no, porque usted nos haya invitado. Porque nosotros sabemos el grado de complicidad que usted ha tenido. Creo que los he invitado. Nosotros sabemos el grado de complicidad. Ustedes creen que rompieron acá. Usted ha tenido un grado de complicidad con varios golpes militares, y le ha dado la mano y ha sido propagandista, junto con su amigo Neustar, de todos los militares y de todos los planes económicos. Entonces, eso es lo que queremos dejar bien claro. Ahora, perdón, lo que yo quiero dejar claro es que yo te invité. No, 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 debes decir que viniste no porque yo te invité. No, porque yo te invité. ¿Qué queda en claro lo que queremos decirle? No, 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 queda en claro que vos viniste porque yo quise que viniera. A ver, gracias. Y te voy a decir más. Es la victoria que usted se puede dar, porque ha ganado. Ninguna victoria. Y te digo más. Y otra vez te voy a volver a invitar. Bien. ¿No? Y quizá vengas. Sí, seguramente. Seguramente. Lo que quería terminar con esta frase liberal es que, no estoy de acuerdo con ustedes, pero creo que les he dado la libertad de que puedan decir que no están de acuerdo conmigo. Que le negocian. Pero no se alcanza con esto. A usted no se alcanza. A mí me alegra. Me alegra poder ser eso. Los militares siguen libres, los asesinos siguen libres. Bueno, niños, gracias. No somos tan niños. Para mí son niños. Y para nosotros, a usted... Ahora, el diputado Bravo, espero que me lo hagan.